Un traje que no haya problema, tiene 24, 5, 24, 25. Vale, Pepito es el que vamos a actualizar, ¿vale? Hoy. Y si podemos un poco también, pero antes que ya probar los perros con gato. ¡Mira lo que tengo aquí! Ahí, ahora decirle cosita al Pepito que se ponga a jugar o lo que sea. ¡Pepito! ¡Pepito! ¡Toma! ¡Mira, me hago un grumpi! ¡Pepito! ¡Pepito! ¡Mira aquella! ¡Pepito, mira! ¡Mira, Pepito! ¡Pepito! ¡Abre esa ley, eh! Da igual lo de Holanda. ¡Mira, Pepito! ¡Pepito! ¡Pepito! ¡Rap! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Añita! Gracias por ver el video.